Saludos amigos, bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Qué bueno que tenemos en esta semana un contenido de verdad con muchas informaciones. Buenos días queridísimo Felo, buenos días Lusitania, hay algo raro hoy, nos falta alguien, a la mesa le hace falta una pata, nos falta alguien, el padre Cecilio no podrá estar con nosotros, tiene una misión, pero se integrará en el próximo programa Dios Mediante. Estamos felices, una semana llena de muchas informaciones, de mucho amor, de mucha alegría y de esperanza de que de verdad el Señor nos ama. Así es, estamos muy contentos porque vemos como nuestra gente siempre nos sigue apoyando en este canal, Televida, el canal de la familia. De verdad que muchas personas se están dando cita a esta programación hermosa que tenemos. No solo nuestro programa Iglesia y Actualidad, sino la programación de nuestro canal, Televida, el canal de la familia. Muy variado, mucha variedad, muchos temas. Así es, tenemos que felicitar a todo el elenco de este canal, a toda nuestra gente que están ahí, siempre pues detrás de cámaras. Como siempre en este bloque número uno, señores, nos vamos a alimentar con lo más importante que puede tener un cristiano y es la palabra de Dios. Estamos en el domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, en aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que debemos pedir, lo que te vamos a pedir, les preguntó. ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros conforme al bautismo con que me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo voy a bautizarme. Pero al sentarme a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos, los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso, el que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este mensaje que propone la iglesia para este domingo, usted dirá que está de aquel lado. Bueno, lo hemos escuchado tantas veces, pero ustedes saben que la palabra de Dios es tan actual y es incluso, como dice la misma palabra, que es como una espada de doble filo. Y esta palabra que San Marcos hoy se hace presente, se ve como este escenario, enmarcados así como esta realidad del mundo, donde la gente busca, espera recompensas. Y ellos dirían, bueno, el maestro hace tantos milagros, el maestro tiene tanto poder, el maestro lo sigue, el maestro tiene pautado un proyecto y nosotros no queremos quedarnos atrás en ese proyecto. Queremos ser de los primeros, se nos parece mucho al día a día de nuestra vida, cuando queremos ser reconocidos, cuando queremos que nos aplaudan, cuando queremos que nuestro servicio se reconozca delante de los demás. Y el Señor nos da ahí como en el cuello y miren qué bonito mensaje, qué bonita imagen el que Jesús los llama, es todo un maestro. Mis hijos, la cosa no es así. Como decían nuestros abuelos. Mis hijos, no es como el mundo, ustedes saben que los que gobiernan el mundo se aprovechan, tiranizan, actúan, esclavizan, pero ustedes no están llamados, ustedes están llamados a hacer lo que yo he hecho, que es el mensaje, que ser la víctima, ser el que se entrega por todos. ¿Qué usted dice, querida hermana? Así es, ellos realmente están como los niños, cuando se quieren, porque se están portando bien, entonces están pidiendo regalos, están pidiendo juguetes a sus padres. Así podemos ver nosotros en ese episodio, señores. Yo creo que con este Santo Evangelio, el Señor, nuestro Jesús, nos da una enseñanza y es que nosotros debemos saber, fellow y amigos oyentes, saber pedir para que purifiquemos esa petición que podemos hacerle a nuestro Señor. Yo creo que eso nos va a ayudar a reflexionar y a decir, espérate, pero yo no puedo querer estar en los primeros puestos, yo tengo que ser humilde, humilde, tengo que ser humilde, porque hoy día, es como decía ya nuestro querido fellow, acontece mucho eso, siempre queremos los primeros puestos. Y eso era lo que le pasaba a ellos, le sucedía a estos apóstoles y vemos que el lío se armó, que el lío se armó, porque entonces los otros, diez apóstoles, los otros estaban reclamándole al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que este Evangelio nos puede ayudar y, como decía Felo, siempre lo hemos escuchado y se hace viva, se hace viva siempre la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que saber que debemos trabajar en esta vida, en esta vida terrenal, como decían nuestros antepasados, sabiendo que lo que tenemos que trabajar para el cielo, para ganarnos el reino de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Y la clave está en esto, queridos hermanos, el Hijo del Hombre ha venido para servir y para dar su vida en rescate por todos. Cuando nosotros buscamos puestos, cuando buscamos reconocimientos, cuando buscamos ser subidos en pedestales, no podemos servir a los demás, solo nos servimos nosotros. Por eso hay tantos problemas en el mundo, en la familia, en la verdadera vida está en servir y gratuitamente, como hemos recibido la salvación, gratuitamente, queridos hermanos. Pidámosle al Señor todo eso que usted está diciendo ahora mismo, pedirle al Señor que seamos servidores fieles del Señor. Señores, y tras la pausa, pues venimos con la audiencia papal. Usted no se mueva. Usted no se mueva.